Para, para, Rojo, o sea, ahí vive mi cuñada, y las habitaciones están al campo de golf, ahí, ahí. Esto es Monte Quinto. Sí. Monte Quinto, cerca de Sevilla. Que ya está, trabajando con Sevilla, mira, Monte Quinto. Monte Quinto, llegada. Nos hemos querido, ¿no? Pues ves, todo es así, dos hermanos, todos humanizaciones. Todo eso. Que es la gente, todo el día par de los cabajos, en el coche, a Sevilla, al centro. Y hay un tráfico que te cagas. ¿Qué crees que esto tiene algún encanto? Pues así es todo. Claro, sé que cuando estuve yo me quedé flipado. Dije, esto es Sevilla, tanto como Sevilla para la Torre del Oro, y era una puta mierda. Vente por la calle, baje por la otra, para cago. Hombre, pero Sevilla sí es más bonito. Que va a ser bonito, lo que vi yo, nada de nada. Nada, nada de nada de lo que vi yo. Porque aquí no has cambiado. No, viene a verla. El monte aquí. Aquí lo he enseñado. Pues ahí vive la puñada de estos escasitas así. Por la de al lado, el paquero y el hijo de la mancoja. La casa está dentro del campo de Wall Street. Tú te asomas y es el campo de Wall Street. O sea, la casa... Fin de Monte Quinto, fin de Monte Quinto.